Tengo dos meses que me acabo de casar con una linda morena y yo me quiero divorciar Yo no pensaba que hubiera tantos problemas solo porque a mi morena yo me la dolo en edad A los cincuenta yo creí que no era viejo, que tan solo era el pellejo que usted tenía que rogar Pero que pena porque mi linda morena el amor nunca se llena y yo ya quiero renunciar Me lo pide la mañana y también al mediodía, tolidita la semana, dos o tres veces al día Me lo pide en la cocina, también en el comedor, a esta negra le fascina, estar haciendo el amor Morena tan cariñosa, yo no se que voy a hacer, si la miran como goza, que chulada de mujer Morena tan cariñosa, ya no la puedo aguantar Ay que negra tan sabrosa, pero un día me va a matar Música Me lo pide la mañana y también al mediodía, tolidita la semana, dos o tres veces al día Me lo pide la mañana y también al mediodía, a esta negra le fascina, estar haciendo el amor Morena tan cariñosa, yo no se que voy a hacer, si la miran como goza, que chulada de mujer Morena tan cariñosa, ya no la puedo aguantar Ay que negra tan sabrosa, pero un día me va a matar Música 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 Música